Si dibujas con Magi, color copia, verás tu dibujo copiado en color. Magi Color Copia, para hacer dibujos en color. Magnadud, él es genial, dibuja, pinta, un simpático dragón. Voy a dibujar, voy a dibujar, me voy a divertir. Podrás dibujar y borrar como por arte de magia, Magnadud del Tético. Si dibujas con Magi, color copia, verás tu dibujo copiado en color. Magi Color Copia, para hacer dibujos en color. Magnadud, él es genial, dibuja, pinta, un simpático dragón. Voy a dibujar, voy a dibujar, me voy a divertir. Podrás dibujar y borrar como por arte de magia, Magnadud del Tético.